El artista Rafael Amargo, tras cuatro años de calvario judicial, ha visto anulado su juicio por algo clamoroso, supuestamente una irregularidad por parte de los investigadores de la policía o de los jueces que invalidaron todas las penas por las que había sido juzgado y por las que estaba precisamente en la cárcel. Algo clamoroso porque se trata de una irregularidad que no suele suceder, no suele suceder tan a menudo y que muchos están especulando que tal vez tenga algo que ver con esas famosas declaraciones de hace muy poquito tiempo en las que relacionaba información en su posesión con las famosas saunas gays, supuestas saunas gays, que tenía el, o no sé si sigue teniendo, el padre de la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Tendrá algo de relación este giro radical que le ha puesto en libertad con las esferas del poder? No lo sé si lo tiene con Pedro Sánchez, pero desde luego, hoy al salir de la cárcel, ha dado unas declaraciones que repiten el patrón de relato que hemos visto también en Pedro Sánchez sobre los bulos y el uso instrumental de la justicia. Tan es así que ha dicho que una mano oscura, una mano oculta detrás, una mano oculta política que lo está moviendo todo y que la revelará este viernes en una entrevista que dará en Telecinco. Y esto realmente a mí me hace pensar acerca de si todo esto son coincidencias o tal vez hay una relación, hay una triangulación entre Rafael Amargo, la justicia y los altos poderes del Estado. Y lo vamos a ver todo en este vídeo donde vamos a analizar sus últimas declaraciones. Venga, vamos allá. Si así es, si no sabes nada al respecto de lo que pasó a Rafael Amargo, ya te voy a poner yo al día. Estas fueron las declaraciones que dio hace aproximadamente un mes sobre lo que él supuestamente sabía y que podría tirar de la manta. Y curiosamente, un mes después, ayer, les llamaron, llamaron a él y a su abogado, aquí tenemos a Montes, otra vez Montes en primera línea, ¿no? Después del caso de Daniel Sancho. Y algo que ellos no se esperaban, le han escarcelado y han declarado nulo el juicio, por lo visto. Y esto es lo que decía Rafael Amargo hace un mes. Además, ahora que he tenido mucho tiempo de ver la televisión, hay como un tema como entre uno y las mujeres de uno y las mujeres de otro, ¿no? Quiero decir, ¿qué está pasando en los gobiernos? ¿Tú qué crees que pasa? Pues yo creo que pasa, porque el poder es muy malo, porque tener poder es muy fácil abusar de él y creerte que eres el rey del mambo. Entonces, tener poder es muy malo, con lo cual... Pero es que la ficción es optimista, ¿no? Sí, entre otras cosas también, resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escor, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina, del padre de la señora del presidente del gobierno. ¿Y a ti eso qué te quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol, que si estamos a gusto en la playa. ¡Ole! ¡Ole, Rafael! ¡Qué insinuación, eh! Pero detrás de todo esto está Montes, está el abogado. Porque, fíjate, el abogado sabía perfectamente, del lenguaje no verbal del abogado, se lee perfectamente que sabía hasta dónde tenía que hablar y qué es lo que tenía que decir a Margo. Fíjate, mira Montes. Mira cómo le mira, como supervisando lo que está diciendo. Habla de la zona de prostitución masculina y Montes baja la cabeza, como decir, venga, pues está dicho. No hace ningún gesto de sorpresa, como decir, ¿pero qué estás diciendo, no? No. No aparece nada sorprendido, Montes, de esto. Por tanto, eso estaba ensayado así. Y fíjate después. No le para. No le para para que se calle, ¿no? Le deja hablar. ¿Qué me quiere decir? Y aquí cuando le toca y le dice, vamos, ¿no? Le dice, venga, ya, has dicho lo que tenías que decir. ¿Cómo decir? Has dicho lo que tenías que decir. Fíjate la mano. ¿Qué vamos a hacer? Y pone, no, 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 no. Es suficiente. Ya has soltado lo que tenías que soltar. El favor de irnos a tomar el sol, que estamos a gusto en la playa. Vamos a tomar el sol, que se está a gusto en la playa. Y esto es lo que sucedió hace un mes. Y un mes después, declarado nulo el juicio. Por algo increíble, ¿no? Pero lo que es más increíble es la siguiente coincidencia. Lo que dice Amargo hoy. Fíjate. ¿Con qué derecho? Y ahora ya mañana yo puedo denunciar, bla, 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 bla. Pero el WhatsApp de tu teléfono en una portada de un periódico contó mentira, copiado, pantallado. Y eso lo hacen ellos, que se dedican a eso. Este grupo concreto con el consentimiento de quienes están arriba. Porque si yo veo que unas personas que dependen de mí hacen eso, pues yo les regaño si está mal hecho. Entonces sí, a la semana siguiente lo hacen más bordo todavía. Es decir, que algunos de los nombres que he dado durante este tiempo son ciertos. Algunos de los nombres que he dado este tiempo, aquellos que están arriba, ¿quiénes son los que están arriba? Y fíjate, dice, te ves en la tele los pantallasos de mis conversaciones del WhatsApp, ¿no? Dice algo así. Es decir, aquí lo que está denunciando es cómo se filtran las investigaciones según conveniencia a los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación las utilizan para hacerle daño a las personas, para crear bulos. Y que todo esto está orquestado por alguien que está arriba. Y que ese alguien que está arriba controla la situación. Quiere que sea así. ¿No te suena a algunas declaraciones recientes de Pedro Sánchez? Por ejemplo, de su discurso después de la carta, ¿no? Que pasaba a depurar, ¿no? Como era, hagámosle ver cómo es la democracia, ¿no? Vamos a parar los bulos y la maquinaria del fango. ¿No? Rafael Amargo está denunciando a la maquinaria del fango. Él también está mostrando el mismo patrón de relato que Pedro Sánchez. Y yo me pregunto, ¿habrá relación entre los dos? ¿Habrá relación, me refiero no entre Rafael Amargo y Pedro Sánchez, sino entre los dos hechos? Es decir, ¿hay realmente alguien que está tratando de introducir en la sociedad lo peligroso que es ese uso de esas filtraciones, de dar a conocer todo, de crear bulos? Con el fin de que se vea que esto no le sucede solo a los políticos, que le sucede también a las personas corrientes. Que un día puede ser Rafael Amargo y otro día puedo ser yo o puede ser tú. ¿Hasta qué punto hay una intención de extender ese relato, ese discurso para generar, para cultivar esa sensibilidad social? Que lleve, quizás, a que las investigaciones se hagan de otra manera. Que, por ejemplo, la instrucción de los casos no dependa de los jueces, sino que dependa de los fiscales. ¿Hasta qué punto puede ser eso? Que se callen los medios de comunicación, que se impidan los medios de comunicación publicar cierto tipo de datos, cierto tipo de elementos, cuando están bajo investigación o cuando son conversaciones personales. Qué interesante, pero Amargo no se ha quedado aquí. Ha dicho más cosas. Y corto me he quedado por lo que he dicho. Gracias a todos. Estoy un poco, así como, dése cuenta que me pillan, me paran, no he hablado. Hoy que voy a hablar en este programa, que el viernes va a ser fuerte porque tengo ganas de hablar hoy y ya me toca. Y encima de todo, hablo con educación, con mucha tranquilidad y con una sentencia en la mano. Porque todo el mundo decía y señalaba y decía y señalaba y ahora, ¿qué pasa con eso? Y este tiempo que me lo da, también me gustaría que me ha impresionado y os tengo que dar las gracias, porque cuando sale una noticia, la prensa, y luego cuando la gana, no es a la misma medida el que digan, ahora a este muchacho vamos a decir también la verdad. Pero hoy, viendo esta cantidad de medios, he comprobado que, oye, que habéis sacado la noticia. Fíjate, aquí también dice algo que había dicho Pedro Sánchez, ¿no? De cómo la maquinaria del fango produce noticias que descalifican, condenan, sentencian, cancelan a las personas y luego, si todo queda prácticamente que no es nada, como ha sido el caso de Amargo, entonces, ¿quién repara el daño a esa persona que ha sufrido ese linchaje público, no? También ha hablado de esto en los últimos tiempos Oscar Puente, ¿no? Fíjate cómo estamos viendo que este discurso se repite a distintos niveles de la sociedad. Antes eran los políticos, ahora inician a ser otras personas, personas más comunes, como es un artista. Fíjate, los artistas normalmente, ¿con quiénes se identifican más? ¿Con qué tipo de partidos políticos? ¿Eh? Interesante, interesante ver cómo existe esa continuidad en la construcción del relato con el fin de reforzar todo aquello que, en su momento, dijo Pedro Sánchez sobre la maquinaria del fango, sobre los bulos, sobre la información descontrolada, sobre las filtraciones, ¿eh? Pero seguimos. Una barbarie que ya no solo yo, sino le ha hecho daño hasta la cultura y la danza porque he dejado una compañía donde había 35 personas en nómina trabajando, como cuando estaba en el teatro La Latina con Germán, 35 personas al paro, mi padre, dos veces a punto de morir, mi madre, mi hijo, el mayor, no puedo contar, el pequeño, ha dejado el futuro, es decir, un desastre todo porque todo es sin sentido, con mucha maldad y con amenaza a estos personajes cercanos. Esta mujer ya no te digo, ya, esto si alguien tiene el cielo ganado, ¿por qué ha dejado de vivir para ella para vivir para mí? Porque cuando uno está en la cárcel sufre, pero más sufre el que está afuera, que está la 24 horas pendiente, que si el domingo la visita, que si el julio, que si el teléfono, que si llevar, que si trae... O sea, un mundo que no es nuestro código y de repente ahí nos lo hemos comido, como no pasa nada y no pasa nada, no pasa nada, pero ¿cómo que no pasa nada? La cabeza. Y eso no se comparecía con la acusación y con el juicio. Grupo criminal de cuatro personas, dos desaparecidas que no tienen nada que ver, y ellos dos, el grupo criminal, a ella la detienen, la imputan, luego la desimputan. Intervienen los teléfonos, teléfonos de uno o de otro, y ya el final es que el registro no se ocupa nada. No se ocupa nada. Una mínima cantidad que está justificado de consumo. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que aquello, el perfume que desfilaba no era de logo claro. Y cuando fuimos viendo la inteligencia telefónica es que no sale nada, la interpretación, como dicen en la audiencia, sospecha, sospecha, de que un señor, porque por la ventana está en el balcón, es sospecho de su tráfico de drogas, que un señor, porque tiene o no, que va al que ir a una nave, es para traficar con drogas. Bueno, esto es de auténtico ridículo, ¿no? Y yo voy a una llamada telefónica desde Luciana, que la llaman porque está en Barcelona, y dicen que ha ido a vender droga a Barcelona, hombre. O sea, en serio. Y claro, esto, sinceramente, está mal hecho, pero tiene su repercusión, que es la profesión, la vida de la persona de Rafael de Luciana y de sus padres y de la familia. Claro, y hacer también un simulacro, cuando, aparte de la gente que hace la investigación, 20 policías más, con chalecos que ponen práctica, 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 de la academia de Ávila, haciendo la práctica en mi casa, en mi caso, y luego, tíos, 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 niñatos, comprendiendo la palabra jóvenes, que están aspirando a eso, y van a hacer allí... O sea, ¿qué soy yo? ¿Esto es serio? ¿Por qué...? El juez se siente engañado por la policía y dice, no le doy ningún mandamiento más, porque usted no me ha traído ningún tipo de resultado fructífero. Es decir, que el propio juez le está reprochando a la policía que le han obligado a él a hacer una intervención, y que intervención no ha tenido ningún tipo de resultado, porque no había resultado, no había nada que iniciar, y eso lo sabía la policía. Y lo del pasaporte, lo del pasaporte también lo voy a contar mañana en el programa, porque es un dato muy curioso, porque no me han dado, como sabéis, he perdido una de las grandes producciones en Bollywood, que para mí era comenzar una carrera en la interpretación, donde quería reciclarme y encima estoy en un mercado como el Bollywood, me han esperado un año y medio los indios, súper educados, pero ya no han podido... la película ya se ha rodado, ya he visto el tráiler, pues lloro sangre, porque eso era para mí, hecho y escrito para mí, y no lo podía hacer porque me han dado un pasaporte, y cuando os cuento la historia del pasaporte, pues, si tenéis un poco de corazón, ¿no? No me quiero dejar nada fuera, sobre todo, que vean, y que cada uno se ponga y se posicione cómo se puede hacer tan gratuitamente, a cambio de nada, ni del arte, ni de la construcción, ni algo en la sociedad, a cambio de nada, tanto daño. ¿Quién hay detrás? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No de repente te inventan un caso, si te inventan un caso, algo tienes que tener alrededor. Es decir, todo eso es lo que voy a contar hoy en esta entrevista, y, bueno, lo que decía Marco. Estas personas que organizan todo esto, consentidos por alguien que está más arriba, que, en un caso, esta persona también tuvo algo que ver con alguien muy cercano a mí, y que ya está. Gente que le quiere hacer daño, amparados por alguien que está arriba. ¿Qué querrá contarnos Rafael Amargo, y hasta qué punto ese relato realmente está aquí, y tenemos a Rafael Amargo aquí, y ha sucedido todo esto para que Rafael Amargo esté aquí, y nos sensibilice sobre lo mal que está funcionando la justicia, lo mal que está funcionando la información, y tal vez así nos vaya convenciendo un poquito más sobre la necesidad de que el gobierno ponga coto al poder judicial y al poder informativo? No lo sé, pero realmente esa triangulación y la sucesión de los hechos, y la similitud de la construcción del relato de Rafael Amargo, con aquello que hemos visto en Pedro Sánchez y en Óscar Puente en los últimos tiempos, a mí me hace sospechar, y no sé si te hace sospechar a ti. Cuéntamelo en los comentarios, ¿qué opinas al respecto de todo esto? ¿Hay gato encerrado? ¿Crees que hay relación? ¿Cuál es la relación? ¿Quién es esa mano invisible que lo está moviendo todo? ¿Tiene que ver con la política y con qué partido político eventualmente? En fin, te espero en los comentarios para ver si tú tienes más información y puedes completar ese inicio de sospecha que estoy lanzando yo con este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de observar dónde están las técnicas de manipulación que pueden engañarnos haciéndonos creer libres mientras seguimos atrapados en el Matrix. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.